John Había más hogueras de las que John nieve podía contar, cientos de hogueras, miles. Un segundo río de luces parpadeantes a lo largo de las orillas del gélido y blanco agua lechosa. Flexionó los dedos de la mano con que empuñaba la espada. Bajaron de las montañas sin estandartes ni trompetas. Roto el silencio únicamente por el murmullo distante del río, el golpeteo de los cascos y el traqueteo de la armadura de huesos de casaca de matraca. Por el cielo planeaba un águila con enormes alas de un azul grisáceo. Por la tierra marchaban hombres, perros, caballos y un lobo huargo blanco. Una piedra rebotó en la ladera, pateada por uno de los cascos, y John vio a fantasma girar la cabeza ante el sonido repentino. Todo el día había seguido a los jinetes a distancia, como era su costumbre, pero cuando la luna se alzó por encima de los pinos, llegó trotando con los ojos rojos encendidos. Como siempre, los perros de casaca de matraca lo recibieron con un coro de gruñidos y ladridos feroces, pero el huargo no les prestó la menor atención. Seis días antes, el mayor de los perros lo había atacado por la espalda, cuando los salvajes acamparon para pasar la noche. Fantasma se volvió y le lanzó una dentellada rápida, con lo que el perro huyó a la carrera con un anca ensangrentada. Después de aquello, el resto de la jauría se había mantenido a una distancia saludable. El caballo de John Nieve lanzó un relincho quedo, pero una caricia y una palabra afectuosa tranquilizaron enseguida a la bestia. Ojalá sus temores se calmaran con tanta facilidad. Vestía totalmente de negro, el uniforme de la guardia de la noche, pero el enemigo cabalgaba delante y detrás de él. Salvajes y yo voy con ellos. Ygritte llevaba puesta la capa de Corín media mano. Lenil tenía su cuota larga. La corpulenta mujer del acero, Rackwild, se quedó con sus guantes y uno de los arqueros con sus botas. Y casaca de matraca guardaba los huesos de Corín en su saco, junto con la cabeza ensangrentada de Eben, que había salido con John para explorar el paso aullante. Muertos, todos están muertos menos yo. Y yo estoy muerto para el mundo. Ygritte cabalgaba justo detrás de él. Delante tenía a R y K, lanza larga. El señor de los huesos los había nombrado sus guardianes. —Si el cuervo sale volando, también herviré, vuestros huesos —les advirtió cuando comenzaron la marcha, sonriendo entre los dientes, torcidos de la calavera de gigante que utilizaba como yelmo. —¿Prefieres custodiarlo tú? —le preguntó Ygritte, burlona. —Si quieres que lo hagamos nosotros, déjanos en paz y lo haremos. —Es verdad que son un pueblo libre —concluyó John—, casaca de matraca los lideraba, sí. Pero nadie se mordió la lengua a la hora de responderle. —Tal vez hayas engañado a esos otros, cuervo —dijo el jefe de los salvajes clavándole una mirada hostil—. —Pero no creas que puedes engañar a Manze. Te echará un vistazo y sabrá que mientes, y entonces me haré una capa con la piel de tu lobo. Te abriré esa blanda panza de niño y te coseré dentro una comadreja. John abrió y cerró la mano de la espada, flexionando los dedos quemados dentro del guante. Pero Rick lanza larga se limitó a soltar una carcajada. —¿Y cómo vas a encontrar una comadreja en la nieve? —le espetó. Aquella primera noche, tras un largo día a caballo, acamparon en una pequeña hondonada entre las piedras, sobre la cima de una montaña sin nombre, y se acurrucaron junto al fuego mientras empezaba a nevar. John contemplaba cómo se derretían los copos que caían sobre las llamas. A pesar de toda la lana, el cuero y las pieles que llevaba encima, el frío le llegaba a los huesos. Y Grit se sentó a su lado después de comer, con el capuchón en la cabeza y las manos metidas dentro de las mangas para darse calor. —Cuando Manse se entere de cómo acabaste con media mano, te tomará enseguida —le dijo. —¿Me tomará? —Te tomará como uno de los nuestros —contestó la chica, riéndose burlona. —¿Crees que eres el primer cuervo que escapa volando del muro? —En vuestro interior, lo que más deseáis es volar libres. —¿Y cuando me acepte? —dijo él lentamente. —¿Seré libre de marcharme? —Claro que sí. A pesar de los dientes torcidos, tenía una sonrisa cálida. —Y nosotros seremos libres de matarte. Es peligroso ser libre, pero a la mayoría nos gusta. Le puso la mano enguantada sobre la pierna, un poco más arriba de la rodilla. —Ya lo verás. —Lo veré —pensó John. —Lo veré, lo oiré y lo aprenderé. —Luego llevaré las noticias al muro. Los salvajes lo habían tomado por un perjuro, pero en su corazón seguía siendo un hombre de la guardia de la noche, que llevaba a cabo la última misión que Corín Media Mano le encomendara. Antes de que yo lo matase. Al final de la ladera encontraron una pequeña corriente que fluía desde las colinas para unirse al agua lechosa. Parecía que no era más que piedras y hielo, pero se oía el sonido del agua que corría bajo la superficie congelada. La saca de matraca los condujo a la otra orilla, mientras la fina capa de hielo no dejaba de crujir. Los jinetes de la avanzadilla de Manser Raider los rodearon apenas cruzaron la corriente. John los ponderó de una mirada. Ocho jinetes, hombres y mujeres, vestidos con piel y cuero curtido, algunos con yelmos o con cotas. Iban armados con lanzas y picas endurecidas al fuego, todos menos su líder, un hombre rubio y grueso de ojos llorosos que llevaba una enorme guadaña curva de acero afilado. Lo reconoció enseguida. El llorón. Los hermanos de negro contaban muchas cosas sobre aquel hombre. Al igual que casaca de matraca, jarma cabeza de perro y, al fin, mata cuervos, era un salvaje y famoso. —El señor de los huesos —dijo el llorón al verlos—, examinó a John y a su lobo. —¿Y quién es este? —Un cuervo que cambia de bando —dijo casaca de matraca que prefería que lo llamaran señor de los huesos por la atraqueteante armadura que llevaba. —Tenía miedo de que me quedara con sus huesos, además de con los de media mano. Sacudió su saco de trofeos, mostrándoselo a los otros salvajes. —Mató a Corín media mano —dijo Rick lanzalarga—, él, con ayuda de su lobo. —Y también a Aurel —dijo casaca de matraca. —Ese chico es un barj, o se le parece —intervino Raghuil, la enorme mujer del acero. Su lobo le arrancó un trozo de pierna a media mano. El llorón volvió a mirar a John con los ojos enrojecidos y legañosos. —¿Sí? —Pues, ahora que lo miro bien, es verdad que veo algo de lobo en él. —Llevaldo con manza, quizá lo acepte. Hizo dar media vuelta su cabalgadura y se marchó al galope, seguido por sus jinetes. —Soplaba un viento húmedo y denso cuando cruzaron el valle del agua lechosa y continuaron en fila de a uno por el campamento junto al río. Fantasma se mantenía muy pegado a John, pero su olor los precedía como un heraldo y pronto estuvieron rodeados por los perros de los salvajes que ladraban y gruñían. —Lenil les gritaba que se callaran, pero los animales no le hacían en menor caso. —No les gusta nada esa bestia tuya —dijo Rick lanzalarga, dirigiéndose a John. —Son perros y fantasma, es un lobo —dijo John—. Saben que no es de los suyos. —De la misma manera que yo no soy de los vuestros, pero tenía una misión que cumplir, la tarea que Corín Media Mano le había encomendado, mientras compartían aquella última hoguera. Hacer el papel de cambia capas y averiguar qué buscaban los salvajes en los pálidos y gélidos eriales de los colmillos helados. —Cierto poder —le había dicho Corín al viejo oso, pero murió antes de saber de qué se trataba. Ni si Manz Raider lo había encontrado. A lo largo del río, entre carretas, carretones y trineos, había cientos de hogueras donde preparaban comida. Muchos salvajes habían levantado tiendas de cuero, fieltro y pieles. Otros se protegían hasta las rocas en cobertizos rudimentarios o dormían debajo de sus carretas. Junto a una hoguera, John vio a un hombre que endurecía al fuego puntas de largas lanzas de madera y después las tiraba un montón. En otro sitio, dos jóvenes barbudos, ataviados con cuero curtido, se entrenaban con varas, atacándose por encima de las llamas y gruñendo cada vez que un golpe hacía blanco. En las inmediaciones, una docena de mujeres sentadas en círculo confeccionaban flechas. —Flechas para mis hermanos —pensó John—, flechas para la gente de mi padre, para los habitantes de Invernalia, de bosque espeso y de Último Hogar, flechas para el norte. Mas no todo lo que veía tenía relación con la guerra. Vio también a mujeres que bailaban, oyó el llanto de un bebé y un niño pequeño echó correr por delante de su caballo. Iba vestido de pieles de pies a cabeza y jadeaba de tanto jugar. Cabras y ovejas vagaban libremente mientras los bueyes recorrían la orilla del río en busca de hierba. De una de las hogueras salía olor a carnero asado y, sobre otra, vio un jabalí ensartado en un largo espetón de madera. Casaca de Matraca desmontó en un espacio abierto rodeado de altos pinos al lado. —Acamparemos aquí —dijo—, volviéndose hacia Raghwild, Lenil y los demás. —Dad de comer a los caballos, después a los perros y luego comed vosotros. —Igrid, lanza larga, traed al cuervo para que Mance le eche un vistazo. —Después lo destriparemos. Hicieron a pie el resto del camino, con fantasma pegado a sus talones y dejaron atrás más hogueras y más tiendas. John no había visto nunca tantos salvajes. Se preguntó si alguien había visto antes semejante cantidad. —El campamento es infinito —reflexionó—, pero se trata más de cien campamentos que de uno. Y cada cual es más vulnerable que el anterior. Extendidos a lo largo de varias leguas, los salvajes no tenían defensas que pudieran considerarse como tales. No había fosos ni picas afiladas, solo pequeños grupos de exploradores que patrullaban el perímetro. Cada grupo, clano o aldea se había detenido donde le había parecido bien tan pronto como encontró un lugar adecuado o vio que otros acampaban. El pueblo libre. Si sus hermanos atacaban semejante desorden, muchos de los salvajes pagarían con su sangre tanta libertad. Eran muchos, pero la guardia de la noche era disciplinada, y en el combate, la disciplina vence al número en nueve de cada diez ocasiones, como le dijera una vez su padre. No había duda de cuál de las tiendas de campaña pertenecía al rey. Era tres veces mayor que la más grande que había visto hasta entonces, y salía música de su interior. Como muchas de las tiendas menores, estaba hecha de pieles cosidas que aún conservaban el pelaje, pero las de Manse Rider eran las pieles blancas y tupidas de osos de las nieves. El techo, en forma de pico, estaba coronado con las enormes astas de alguno de los alces gigantes que, en los tiempos de los primeros hombres, vagaban libremente por los siete reinos. Al menos allí había guardias, dos a la entrada de la tienda, apoyados en largas picas, con escudos redondos de cuero atados a los brazos. Cuando vieron a Fantasma, uno de ellos bajó la pica. —Esa bestia se queda aquí —dijo. —Fantasma, siéntate —ordenó John, y el guargo se sentó. —Lanza larga, vigila a la bestia. Casaca de Matraca abrió la entrada de la tienda y, con un gesto, invitó a John y a Ygritte a entrar. El interior estaba lleno de humo y a buena temperatura. En cada una de las cuatro esquinas había recipientes con turba ardiendo que iluminaban el lugar con una luz tenue y rojiza. El suelo estaba cubierto de pieles. John se sintió más solo que nunca allí de pie, con su ropa negra, esperando la clemencia del cambio a capas que se hacía llamar rey más allá. Cuando se le habituaron los ojos a la humeante penumbra roja, vio a seis personas, ninguna de las cuales le prestaba atención. Un joven moreno y una hermosa mujer rubia compartían un cuerno de hidromiel. Una mujer embarazada se afanaba sobre un fogón, asando unas gallinas, mientras un hombre de pelo blanco que vestía una raída capa negra y roja, sentado sobre un cojín con las piernas cruzadas, tañía un laúz y cantaba. Cuando la mujer del Dorniense ninguna era tan bella, sus besos eran más dulces que la pulpa de grosella. Mas la espada del Dorniense tenía muy negro acero. Cuando con ella besaban, el suplicio era certero. John conocía la canción, aunque le resultaba raro oírla allí, en una tienda de piel al otro lado del muro, a diez mil leguas de las rojas montañas y los vientos cálidos de Dorne. Casaca de Matraca se quitó el yelmo amarillento mientras esperaba a que terminara la canción. Sin la armadura de cuero y huesos era un hombre menudo, y la cara que había debajo de la calavera de gigante era corriente, con una barbilla carnosa, un bigote fino y mejillas huesudas. Tenía los ojos muy juntos, con una única ceja poblada que le cruzaba la frente, y el cabello, ralo, formaba un pico entre las grandes entradas. La mujer del Dorniense cantaba durante el baño. Tenía la voz más dulce que se haya oído en un año. Mas la espada del Dorniense ofrecía su propia cura, y una punta muy afilada, cual aguijón de sutura. Junto al brasero, un hombre de baja estatura, pero inmensamente recio, estaba asentado en un taburete y se comía una brocheta de gallina. La grasa caliente le corría por la quijada hasta la barba, blanca como la nieve, pero de todos modos sonreía con placer. Tenía unas bandas de oro anchas y con runas talladas en los gruesos brazos, y llevaba una pesada cota de mallas negra, que debió de pertenecer a un explorador muerto. A muy poca distancia, un hombre más alto y delgado, que llevaba una camisa de cuero con placas de bronce, fruncía el ceño sobre un mapa. Tenía un mandoble colgado a la espalda, en su funda de cuero. Era esbelto como una lanza, con los músculos muy definidos, bien afeitado, calvo, con una prominente nariz recta y ojos grises muy profundos. Si hubiera tenido orejas, habría resultado apuesto, pero las había perdido quizá por el frío o a causa del cuchillo de un enemigo. John no lo sabía. Su ausencia hacía que la cabeza del hombre pareciera estrecha y puntiaguda. Una mirada le bastó a John para saber que tanto el hombre de la barba blanca como el calvo eran guerreros. —Esos dos son muchísimo más peligrosos que casaca de matraca. Se preguntó cuál de ellos sería Mans Raider. —Mientras yacía en el suelo y su vista se nublaba, notó el sabor de la sangre que la boca le llenaba. Sus hermanos, de rodillas, rezaban una oración, pero a él le pudo la risa y así entonó esta canción. —Hermanos, heme aquí en mi último día, pues el dorniense maldito me ha llevado a la muerte. Y aunque dejar este mundo de todos sea la suerte, a la mujer del dorniense hice mía. Cuando los últimos compases de la mujer del dorniense cesaron, el hombre calvo y sin orejas levantó la vista del mapa y hizo una mueca feroz a casaca de matraca e Igrid a ambos lados de John. —¿Qué es eso? ¿Un cuervo? —El bastardo negro que destripó a Aurel dijo casaca de matraca. —Y también hay un guargo. —Debías matarlos a todos. —Este se pasó a nuestro bando —explicó Igrid. —¿Mató personalmente a Corín Media Mano? —Este crío... —La noticia había irritado al hombre sin orejas. —Media Mano era mío. —¿Tienes nombre, cuervo? —John nieve, Alteza. Se preguntó si también debería hacer una genuflexión. —¿Alteza? El hombre sin orejas miró al obeso de la barba blanca. —Fíjate, me toma por un rey. El de la barba blanca soltó tal risotada que salpicó sus alrededores con trozos de gallina. Se limpió la grasa de la boca con el dorso de la manaza. —Debe de estar ciego. ¿Cuándo se ha visto un rey sin orejas? —La corona le iría a parar al cuello. —¡Ja! —hizo una mueca en dirección a John mientras se limpiaba los dedos en los calzones. —Cierra el pico, cuervo. Dame idea a la vuelta si quieres ver al que buscas. John se volvió. El bardo se puso de pie. —Soy Mance Raider —dijo mientras dejaba el auza a un lado— y tú eres el bastardo de Ned Stark, el nieve de invernalia. Anonadado, John se quedó mudo un instante antes de recuérase lo suficiente para responder. —¿Y cómo? ¿Cómo lo sabéis? —Te lo contaré luego —dijo Mance Raider. —¿Te ha gustado la canción, muchacho? —Mucho, ya la conocía. —Pero todo hombre muere tarde o temprano —repitió el rey más allá del muro como sin darle importancia—. Y yo he probado a la mujer del dorniense. —Dime, ¿es verdad lo que ha dicho mi señor de los huesos? ¿Has matado a mi viejo amigo media mano? —Así es. —Aunque fue más obra suya que mía. —La torre sombría no volverá a ser tan aterradora —dijo el rey con tristeza en la voz. Corín era mi enemigo, pero también fue una vez mi hermano. —A ver, ¿tengo que darte las gracias por matarlo, John nieve? —¡Oh, maldecirte! —mira a John con una sonrisa burlona. El rey más allá del muro no tenía aspecto de rey, ni siquiera de salvaje. Era de mediana estatuna, esbelto, de rasgos finos y ojos pardos, calculadores con un largo cabello castaño que se había vuelto blanco casi por completo. No llevaba corona en la cabeza ni alos de oro ciñéndole los brazos, ni joyas en el cuello, ni siquiera un destello de plata. Vestía de lana y cuero, y la única prenda que destacaba era la harapienta capa negra de lana con largos remiendos de seda roja desteñida. —Deberíais darme las gracias por matar a vuestro enemigo —dijo John finalmente— y maldecirme por matar a vuestro amigo. —¡Ja! —rugió el de la barba blanca—. —Buena respuesta. —De acuerdo. Mansreider hizo un gesto a John para que se aproximara. —Si te unes a nosotros, nos conocerás mejor. —El hombre con el que me has confundido es Styr, magnar de ten. Magnar significa señor en la antigua lengua. El hombre sin orejas miró fríamente a John mientras Mans se volvía hacia el de la barba blanca. —Este nuestro fero devorador de gallinas es mi leal Tormund. —La mujer... —Un momento —lo interrumpió Tormund poniéndose de pie—. —¿Has mencionado el título de Styr? —Menciona el mío. —Como quieras —dijo Mansreider echándose a reír. —John, nieve, tienes ante ti a Tormund Matagigantes, el gran hablador, soplador del cuerno y rompedor del hielo. Y también Tormund Puño de Trueno, marido de osas, rey del hidromiel en el salón rojo, portavoz ante los dioses y padre de ejércitos. —Ese sí soy yo —dijo Tormund. —Te saludo yo, nieve. Resulta que me gustan mucho los Wars, pero no los Stark. —La mujer que ves junto al brasero —prosiguió Mansreider— es Dahlia. La embarazada sonrió con timidez. —Trátala como a cualquier otra reina. —Lleva mi retoño. —Se volvió hacia los dos restantes. —Esta belleza es su hermana, Val, y el joven Harl, a su lado, es su última mascota. —No soy la mascota de ningún hombre —dijo Harl, sombrío y enfurecido. —Y Val no es ningún hombre —gruñó el barbudo Tormund. —Ya deberías haberte dado cuenta, muchacho. —Pues aquí nos tienes, John Nieve —dijo Mansreider—, el rey más allá del muro y su corte en pleno. Y ahora es tu turno de hablar. —¿De dónde has venido? —De Invernalia —respondió, pasando por el castillo negro. —¿Y qué te trae al agua lechosa, tan lejos de los fuegos de tu hogar? No aguardó la respuesta de John, sino que miró al instante a Casaca de Matraca. —¿Cuántos eran? —Cinco, tres murieron y aquí está este. El otro escaló la ladera de una montaña por la que ningún caballo podía seguirlo. —¿Erais solamente cinco? —preguntó Raider, volviendo a clavar los ojos en los de John. —¿O hay otros de tus hermanos fisgoneando por los alrededores? —Éramos cuatro y media mano. Corín valía por veinte hombres. —Eso se decía —dijo el rey más allá del muro con una sonrisa. —Pero un chico del castillo negro con exploradores de la torre sombría, ¿cómo es eso? —El Lord Comandante me envió con media mano para entrenarme, contestó John, que tenía lista la mentira, y por eso me llevó de exploración. —¿Dices que de exploración? —intervino Estir el magnar con el ceño fruncido. —¿Para qué irían de exploración los cuervos más allá del paso aullante? —Las aldeas estaban abandonadas —dijo John sin faltar a la verdad. —Era como si todo el pueblo libre hubiera desaparecido. —Desaparecido, sí —dijo Mance Ryder—, y no sólo el pueblo libre. ¿Quién nos dijo dónde estábamos, John Nieve? —Crashter —bufó Tormund—, seguro, o yo soy una doncella inocente. —Ya te lo dije, Mance, a ese bicho le sobra la cabeza. —Tormund, intenta alguna vez pensar antes de hablar —dijo el rey, mirando irritado al de la barba blanca. —Ya sé que fue Craster. Se lo he preguntado a John para saber si decía la verdad. —Vaya —escupió Tormund—, he metido la pata. Le hice una mueca a John. —Fíjate, muchacho, por eso él es rey y yo no. —A la hora de beber, de pelear y de cantar, soy mejor que él y mi miembro es tres veces más grande que el suyo. Pero Mance es listo. —Lo criaron como cuervo, sabes, y el cuervo es un pájaro que sabe muchos trucos. —Voy a hablar a solas con el muchacho, mi señor de los huesos —le dijo Mance Ryder a casaca de matraca. —Dejando solos. —¿Qué? —Yo también —dijo Tormund—. —Tú en particular —replicó Mance. —No como en ningún salón donde no sea bienvenido. Tormund se puso en pie. —Las gallinas y yo nos vamos. Agarró otra ave del brasero y se la guardó en un bolsillo cosido en el forro de la capa. —¡Ja! —dijo, y se marchó chupándose los dedos. Todos los demás lo siguieron menos Dahlia, la mujer. —Siéntate si lo deseas —dijo Ryder cuando los otros se marcharon. —¿Tienes hambre? —Tormund nos ha dejado por lo menos dos piezas. —Me gustaría mucho comer algo, Alteza. Gracias. —¿Alteza? —el rey sonrió. —No es un tratamiento que uno oiga con frecuencia de los labios del pueblo libre. —Para casi todos soy Mance. Mance con mayúsculas para algunos. —¿Te apetece un cuerno de hidromiel? —Con gusto. El rey sirvió la bebida mientras Dahlia cortaba las crujientes gallinas en mitades y le daba una a cada uno. John se quitó los guantes y comió con los dedos, arrancando los trocitos de carne de los huesos. —Tormund está en lo cierto —dijo Mance Ryder mientras cogía un trozo de pan. —El cuervo negro es un pájaro listo, sí. Pero yo ya era un cuervo cuando tú no tenías más edad que el bebé que hay en el vientre de Dahlia, John Nieve. —De manera que no intentes hacerte el listo conmigo. —¿Cómo ordenéis al te... eh... Mance? —¿Alte Mance? —El rey se echó a reír. —Bueno, no os suena mal. Antes te he dicho que te diría cómo te he reconocido. —¿Todavía no lo sabes? John hizo un gesto de negación. —¿Casaca de Matraca envió un aviso? —¿Con un cuervo? No tenemos cuervos entrenados. No, yo conocía tu rostro. Lo había visto antes, dos veces. Al principio no le vio la lógica, pero John le dio unas cuantas vueltas en la cabeza y lo entendió. —¿Cuándo erais hermano de la guardia? —Sí, muy bien. Sí, esa fue la primera vez. Era solo un niño y yo vestía el negro. Era uno entre la docena que escoltaba al anciano Lord Comandante Corgil cuando fue a ver a tu padre en Invernalia. Yo paseaba por la muralla que rodeaba el patio cuando me tropecé contigo y con tu hermano Rob. La noche anterior había nevado y vosotros habíais construido una gran montaña de nieve encima de la puerta y esperabais a que alguien pasara por debajo. —Lo recuerdo —dijo John con una risa de asombro—, un joven hermano de negro que paseaba por la muralla así. Jurasteis no contárselo a nadie. Y mantuve mi palabra, al menos en esa ocasión. —Le dejamos caer la nieve encima a Tom el Gordo. Era el guardia más lento de mi padre. Tom los había perseguido después hasta que los tres estuvieron tan rojos como las manzanas de otoño. —Pero, ¿habéis dicho que me visteis en dos ocasiones cuál fue la segunda? —Cuando el rey Robert fue a Invernalia para nombrar mano a tu padre —respondió con celeridad el rey más allá del muro. —No puede ser. La incredulidad hizo que John abriera mucho los ojos. —Pues sí. Cuando tu padre supo que el rey iba a visitarlo, mandó aviso a tu hermano Benjen en el muro para que acudiera al festín. Hay más comercio entre los hermanos de negro y el pueblo libre de lo que sospechas. Y al poco tiempo la noticia llegó a mis oídos. Era una oportunidad demasiado buena y no me pude resistir. —Tu tío no me conocía de vista, así que por su parte no tendría problemas y no creí que tu padre fuera a acordarse de un joven cuervo con quien se había tropezado un instante años atrás. Quería ver al tal Robert con mis propios ojos, de rey a rey, y ponderar también a tu tío Benjen. En aquella ocasión era capitán de los exploradores y el verdugo de mi pueblo. Así que ensillé mi corce el más veloz y partí al galope. —¿Pero el muro? —objetó John—, el muro puede detener un ejército, pero no a un hombre solo. Cogí un laúz y una bolsa de plata, crucé el hielo cerca de tu muro largo, caminé un par de leguas al sur de Nuevo Gasajo y compré un caballo. Así hice el camino más deprisa que Robert, que viajaba con una enorme casa con ruedas para que su reina estuviera cómoda. Cuando estaba al sur de Invernalia, a un día de distancia, me tropecé con él y seguí el camino en su cortejo. Los jinetes libres y los caballeros errantes se unen frecuentemente a los cortejos reales con la esperanza de poder servir al rey, y con el laúz conseguí que me aceptaran rápidamente. —Se echó a reír—, conozco todas las canciones obscenas que se han compuesto al norte o al sur del muro. Y aquí apareces tú. La noche en que tu padre festejó la llegada de Robert, yo estaba sentado en la parte trasera del salón, con los demás jinetes libres, oyendo cómo Orlande Antigua tocaba el arpa y cantaba historias de reyes muertos bajo el mar. —Me convidaron a las viandas y al hidromiel de tu padre. Eché un vistazo al matarreyes y al gnomo, y me fijé en los hijos de Loredar y los cachorros de lobo que les corrían entre las piernas. —Bael el bardo —dijo John, recordando la historia que Ygrid le había contado en los colmillos helados la noche que había estado a punto de matarlo. —Me habría encantado serlo. No negaré que las hazañas de Bael han inspirado mis aventuras, pero no recuerdo haberse ocuestrado a ninguna de tus hermanas. Bael escribía sus canciones y las vivía. Yo solo canto las canciones que han compuesto hombres más ingeniosos que yo. —¿Más hidromiel? —No —dijo John—, si os hubieran descubierto, os habrían... —Tu padre me habría cortado la cabeza. El rey se encogió de hombros. Aunque, como había comido de su mesa, estaba protegido por las leyes de la hospitalidad. Las leyes de hospitalidad son tan antiguas como los primeros hombres, tan sagradas como un árbol corazón. Hizo un gesto hacia la tabla que tenían delante. Las migas de pan y los huesos de pollo. —Aquí eres el huésped. No puedo hacerte daño. Al menos esta noche. Así que dime la verdad, John Nieve. ¿Eres un cuervo que ha cambiado de capa por miedo? ¿O hay otro motivo para que estés en mi tienda? Con derechos de huésped o no, John Nieve sabía que en aquel momento caminaba sobre hielo quebradizo. Un paso en falso y podía hundirse en un agua tan fría que el corazón le dejaría de latir. Sopesa cada palabra antes de decirla, se dijo. Bebió un largo trago de hidromiel para ganar tiempo. Dejó el cuerno sobre la mesa. —Decidme por qué cambiasteis de capa —respondió— y os diré por qué he cambiado yo. Mans Ryder sonrió, como John esperaba. Al rey le encantaba hablar y más aún hablar de sí mismo. No dudo de que habrás oído relatos sobre mi deserción. Unos dicen que fue por una corona. Otros que por una mujer. Y algunos cuentan que tenéis sangre de salvaje. La sangre de los salvajes es la sangre de los primeros hombres. La misma sangre que corre por las venas de los Stark. Y en lo tocante a coronas. ¿Tú ves alguna? Veo a una mujer —dijo John mirando a Dahlia. —Mi señora está libre de culpa. Mans la cogió de la mano y la llevó hacia sí. —La conocí cuando volvía del castillo de tu padre. Media mano era de roble, pero yo soy de carne y aprecio mucho los encantos de las mujeres. Lo que me hace igual a tres cuartas partes de los miembros de la guardia. Hay hombres que aún visten el negro. Y han tenido diez veces más mujeres que este pobre rey. Vuelve a intentarlo, John Nieve. John lo consideró un instante. —Media mano dijo que os apasionaba la música de los salvajes. —Me apasionaba, me apasiona. Te acercas, pero aún no das en el blanco. Mans Raider se levantó, soltó el broche con que se sujetaba la capa y la tendió sobre el banco. —Fue por esto. —¿La capa? —La capa negra de lana de un hermano juramentado de la guardia de la noche —dijo el rey más allá del muro. —Un día, en una expedición, cazamos un magnífico alce. Lo estábamos desollando cuando el olor de la sangre hizo salir de su madriguera a un gato sombra. Lo espanté, pero antes tuvo tiempo de destrozarme la capa. ¿Lo ves? Aquí, aquí y aquí. Se rió. También me destrozó el brazo y la espalda, y yo sangraba más que el alce. Mis hermanos temían que muriera antes de que pudiera llevarme con el maestro Muyín de la Torre Sombría, así que me condujeron a una aldea de salvajes. Sabían que allí vivía una curandera. Resultó que había muerto, pero su hija me cuidó. Me limpió las heridas, me las cosió y me alimentó con papillas y pociones hasta que tuve fuerzas para cabalgar de nuevo. Y también me remendó los rotos de la capa con un poco de seda escarlata de asaí que su madre había sacado del naufragio de una galera que el mar llevó hasta la costa helada. Era su mayor tesoro y me lo regaló. Volvió a colocarse la capa sobre los hombros. Pero en la Torre Sombría me dieron una capa nueva de lana, del almacén, negro sobre negro y rematada en negro, para que combinara con mis calzones negros y mis botas negras, mi pechera negra y mi cota negra. La nueva capa no tenía rasguños ni remiendos y tampoco lágrimas y, sobre todo, nada de rojo. Los hombres de la Guardia de la Noche vestían de negro. Me recordó con severidad Sir Dennis Magister como si yo lo hubiera olvidado. Me dijo que iban a quemar mi vieja capa. Me fui al día siguiente, hacia un sitio donde un beso no fuera un crimen y un hombre pudiera vestir la capa que quisiera. Cerró el broche y volvió a sentarse. —¿Y tú, John Nieve? John bebió otro trago de hidromiel. —Sólo hay una explicación que se vaya a creer. —Habéis dicho que estuvisteis en Invernalia la noche en que mi padre agasajaba al Rey Robert. Y así fue. —Entonces nos veríais a todos. Al príncipe Joffrey y al príncipe Tommen, a la princesa Mircella, a mis hermanos Rob, Bran y Rickon, a mis hermanas Arya y Sansa. Los visteis recorrer el pasillo central con todos los ojos clavados en ellos y ocupar sus asientos en la mesa que estaba directamente debajo del estrado donde se sentaban el rey y la reina. —Lo recuerdo. —¿Y visteis dónde me sentaba yo, Mance? Se inclinó hacia delante. —¿Visteis dónde pusieron al bastardo? Mance Ryder miró detenidamente el rostro de John. —Creo que será mejor que te busquemos una capa nueva —dijo el rey al tiempo que le tendía la mano. —¿Cuál fue el himno de Dios que nunca esperaba de hacer de hacer de hacer de un solo genérico? —¿Cómo estás? —¿Le mantener la pugana? —¿Cuál fue el juicio? —¿Counal? —Sólo harán maravilloso. —¿ electra lo que te busquen? —¿Qué cosa escucha de eso? —¿Bueno? —¿Qué cosa toman huy a bien? —¿Me. —¿Has está en cuenta en miki episode, ¿ сделать de la Guru? —¿Cómo se는지 c aklamos cualquiera de unas cuantas casas que bạn